de la mañana con 4 minutos. Es importante iniciar la semana y conocer las condiciones del tránsito para este lunes. Recordemos también fin de mes nuestro compañero Freddy Muralles se ha desplegado hasta un sector de la ruta del Atlántico específicamente al kilómetro 7. Freddy, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, precisamente, pues nosotros ya nos encontramos informando y es que precisamente nos hemos desplazado hasta kilómetro 7 de la ruta que conduce al Atlántico y es que precisamente este es uno de los puntos que presenta mayor carga vehicular a esta hora de la mañana, esto porque es uno de los principales acceso a lo que es la ciudad de Guatemala y recordemos que esta área, pues, colindan varias colonias de lo que es la zona 18, zona 17, zona 25 y parte de lo que es también zona 6, por ello, también es preciso que todas las personas puedan tomar en cuenta que a esta hora de la mañana ya se encuentra bastante presencia del tránsito vehicular en este lugar y es que a pesar de que se ha habilitado también un carril reversible y que se ha ampliado prácticamente a cuatro carriles, pues se encuentra y por momentos detenido el tránsito vehicular en ambas direcciones, es decir, que todas las personas que también están circulando de lo que es el área sur hacia lo que es el área norte, pues también tiene que tener bastante paciencia para circular en este sector ya que se encuentra bastante pesado el tránsito y la movilidad es bastante lenta para las personas que van hacia la dirección norte, para las personas que van hacia lo que es la dirección sur, pues el tránsito vehicular a pesar de que se encuentra bastante pesado, pues hay movilidad lenta, podríamos decirlo y por ello, pues es necesario que las personas puedan tomar en cuenta esto y que por supuesto puedan tomar vías alternas para poder evitar así este congestionamiento que se está haciendo en este sector, también es necesario hacer las diferentes recomendaciones en el desplazamiento del tránsito vehicular, especialmente a las personas que se conducen en las motocicletas, ya que pues en algunas ocasiones se tiende a sobrecargar este tipo de vehículos y que recordemos de que este vehículo está diseñado para dos personas, pero a veces se sobrecarga y se le suben a estos vehículos hasta cuatro o cinco personas y ahí es donde se realiza a veces a los accidentes vehiculares, por eso es necesario que también las personas puedan tomar en cuenta esto, que no sobrecarguen estos tipos de vehículos y que vayan con las protecciones necesarias y no zigzagueen entre carriles para evitar así cualquier accidente dentro del tránsito, también es necesario que todas las personas que se conducen por los diferentes vehículos, que también hagan la revisión periódica de su vehículo para evitar que pueda quedarse varado dentro del tránsito, que este es uno de los problemas que se presenta a diario y que esto genera más caos vehicular y afecta también el desplazamiento y la movilidad en esta, no solo en esta zona, sino en los diferentes puntos del país. Recordemos entonces kilómetro siete, carretera del Atlántico, se encuentra el tránsito bastante lento y bastante pesado a esta hora de la mañana para que todas las personas que no han salido de sus hogares, es el momento de que lo puedan hacer y así evitar también poder llegar tarde a los diferentes puntos que desean desplazarse. Pablo, esto es lo que se está viviendo desde esta zona de la ciudad de Guatemala. Muchas gracias, Freddy, muy buen día, estamos seguros que vas a desplegar hacia un nuevo lugar y ya podemos ver estas imágenes de verdad importante afluencia vehicular a esta hora de la mañana, también es muy importante salir algunos minutos antes para no agarrar estas colas que como vemos prácticamente pasando a las seis de la mañana y las colas son impresionantes, sobre todo en ruta al Atlántico tome sus precauciones. Pero comenzamos con la información porque justamente cuando se conducía a bordo de un mundo taxi, el exalcalde de Malacatán fue atacado a tiros. Este hombre murió de forma instantánea. La tarde del domingo se produjo un ataque armado en la zona uno del municipio de Malacatán del departamento de San Marcos, que dejó una persona fallecida y otra gravemente herida. La persona muerta fue identificada como Juan Raúl Fuentes Montes de cincuenta y seis años. El cuerpo quedó inerte dentro de un mototaxi que minutos antes había solicitado sus servicios para trasladarlo a su vivienda, informaron las autoridades. El fallecido estuvo como alcalde municipal en el periodo dos mil doce dos mil dieciséis en el municipio de Malacatán. Además fue director de la zona vial de camino de San Marcos. Según indicaron los familiares que llegaron al lugar del crimen, no había recibido amenazas por lo que ignoran las causas del ataque armado. Mientras el piloto del mototaxi fue trasladado a la emergencia del hospital regional de la montañita de Malacatán, con heridas en diferentes partes del cuerpo que lo mantienen entre la vida y la muerte. Al lugar de los hechos se presentó al Ministerio Público para iniciar con las investigaciones del caso. Con la muerte del exalcalde suman quince las personas que han fallecido violentamente en el departamento de San Marcos en enero de dos mil diecisiete. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Buenos días, continuamos informando y es que en el cantón Lourdes, zona dieciséis, tres miembros de la familia Fouac, fueron atacados a tiros. El joven de doce años murió en el lugar, mientras que otro de diecisiete y uno de dieciocho fueron llevados por bomberos a un centro asistencial. Dos menores y un mayor de edad, los tres de apellidos Pouac, cuando regresaban de jugar un partido de fútbol, fueron sorprendidos por sujetos desconocidos que sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte al menor de doce años. Para médicos de bomberos municipales, trasladaron a dos personas heridas al Hospital General San Juan de Dios. En el cantón Lourdes de la zona dieciséis, se origina un ataque armado contra tres jóvenes. Uno de ellos, pues lamentablemente, pierde la vida. Ha sido identificado como Jorge Leonel Pouac Muñoz, de doce años de edad. Al llegar al lugar, el personal del casco rojo observa que tiene varios impactos de proyectil de arma de fuego. De inmediato intentamos restablecerle los signos vitales. Lamentablemente, pues los balazos tocaron órganos vitales. Asimismo, a pocos metros, se encuentra a Enma Lisette Pouac Pinea, de dieciocho años de edad, quien presentaba una herida de bala en la pierna del lado derecho. Y a pocos metros, se encuentra a Luis Alberto Pouac López, de diecisiete años de edad, quien también presentaba varias heridas. A él, pues se le tuvo que hacer soporte vital avanzado en atención por la hospitalaria y posteriormente fue trasladado en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Vecinos que residen en ese sector expresaron su repudio por el incidente armado que cobró la vida de un niño de tan solo doce años y exigen a las autoridades de gobernación y Policía Nacional Civil que esclarezcan el crimen y que no quede en la impunidad. Seis de la mañana con once minutos. Continuamos con la información y uno de los casos más sonados durante este fin de semana fue el de tres agentes de la Policía Nacional Civil que fueron capturados en el momento que pedían mordida, una mordida de dos mil quetzales a los familiares de un joven que fue detenido por manipular un arma de fuego. Mientras patrullaban las calles, tres agentes de la Policía Nacional Civil interceptaron a un menor de 17 años que en una mochila transportaba una pistola ilegal. Los padres del menor al enterarse de lo ocurrido llegaron rápidamente al lugar de la detención donde los agentes le indicaron que a cambio de no consignar a su hijo, les tendrían que pagar dos mil quetzales. En un inicio los familiares accedieron lo que fue aprovechado por el menor y se retiró del lugar. Sin embargo, los agentes no contaban con que la familia denunciaría la situación a la Inspectoría General, quienes rápidamente montaron un operativo y sorprendieron a sus compañeros al momento que recibían el dinero exigido. Es el caso que al momento del operativo los agentes de policía intentan escapar de las unidades de la Inspectoría General, pero se da la persecución en el sector de la décima avenida y doce calle de la zona uno. En ese lugar se captura a los agentes identificados como Gladys Santos Mejía, Emerson Alexander Bermúdez González y Wilson Saúl Arevalo Ramírez. Ellos eran los tripulantes de la unidad del plan cuadrante de seguridad preventiva número 62 de la comisaría 11 y ya fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente. Finalmente los policías fueron consignados y el menor logró salirse con la suya huyendo del lugar. Sus padres lograron liberarlo de la captura, sin embargo, ahora la pregunta es con qué objetivo portaba la pistola, quizá pretendía delinquir o integra alguna banda criminal. El menor ya no se encontraba en el lugar de este operativo, por lo cual no fue posible remitirlo al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, porque lo que normaba en ese momento por la flagrancia del delito portando el arma de fuego, que es un revólver calibre 38 especial, era remitirlo inmediatamente como la ley manda, sin embargo, los policías que han sido consignados lo habían dejado ir, por lo cual no fue posible tener un procedimiento en contra del menor. Seis de la mañana con 14 minutos, es un gusto poder informarle, seguimos con más información nacional. Nuevamente elementos de las fuerzas de seguridad están alente de la población al verse envueltos en la comisión de algún delito. Esta vez tres agentes más se suman a la lista de elementos corruptos de dicha institución, al pedir dinero para dejar en libertad a un menor que portaba un arma de fuego, de quien se sabe cuál era la intención. En lo que va del año ya se han capturado al menos 10 elementos policiales vinculados a hechos delictivos de diversas índoles, lo cual por un lado deja mal vista a la institución, pero por otro lado también deja ver la intolerancia de tener en sus filas agentes corruptos. Bueno, y mientras esto sucedía, mire, tres personas, pues fueron, fue el saldo de la balacera que ocurrió en el asentamiento de Villalobos 1 en zona 2. Esas tres personas resultaron heridas, entre ellas también se contabiliza una mujer en estado de gestación. Hombres armados sin mediar palabras desenfundaron sus pistolas y dispararon en contra de transeúntes en el asentamiento 17 de diciembre en la colonia Villalobos 1, zona 12. Como saldo, tres personas resultaron heridas, dentro de ellas una mujer con seis meses de embarazo. Bomberos municipales los estabilizaron y trasladaron a la sala de urgencias del hospital Roosevelt. La Policía Nacional Civil informó que no se reportó intento de asalto, por lo que investigan qué generó la balacera. Aseguran tener pistas de los responsables, por lo que se trabaja en el tema de investigación para capturarlos. Y como consecuencia de los hechos de violencia que ocurren en el país, las autoridades han intensificado los operativos para poder capturar a quienes se dedican al narco menudeo. La semana recién pasada la PNC realizó operativos a gran escala para capturar a integrantes de bandas de narco menudeo que operan en las distintas colonias del departamento de Guatemala y colonias aledañas, con el objetivo de evitar que menores se vean involucrados en el consumo de estupefacientes y también evitar balaceras y enfrentamientos por disputas de territorio. La policía también dio a conocer que se intensificarán las acciones en los alrededores de centros educativos, ya que padres de familia han denunciado que estudiantes son acosados y muchas veces les ofrecen cocaína o marihuana. Definitivamente desde el 5 de enero de este año la policía ha entrado con el plan de escuelas seguras, que son los responsables de la seguridad perimetral de las escuelas y en los centros educativos para que los jóvenes también sean resguardados en su integridad física. Sin embargo, la Subdirección General de Prevención del Delito también tiene dentro de sus programas el programa GRID y el programa DARE, que son los programas que van enfocados a enseñar a los jóvenes cuáles son las consecuencias del consumo de las drogas, también el involucramiento en las pandillas y poder evitar que ellos se involucren en este tema, tanto en el de las drogas como el de las pandillas. Seis de la mañana con 17 minutos, vamos ahora al departamento de Quetzaltenango y es que las autoridades realizaron distintos allanamientos en busca de personas relacionadas con el secuestro. Los resultados fueron positivos. Siete personas capturadas fue el resultado de operativos realizados en Quetzaltenango por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público como parte de la investigación contra una banda criminal que se dedica a cometer varios delitos como asesinato, secuestro, robo y extorsión. Las órdenes de captura fueron giradas por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Quetzaltenango, específicamente por dos hechos. El primero cometido el 16 de noviembre del año pasado en un restaurante ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango, en donde un hombre resultó herido por arma de fuego. El segundo caso fue denunciado el 13 de octubre último, cuando atentaron contra un pasajero dentro de un bus en la zona 11 de Quetzaltenango. Las capturas se realizaron en la zona 5, 7 del casco urbano y en los municipios de San Jacinto y Salcajá, entre los detenidos también hay una mujer que no está vinculada a la banda, pero es señalada de cometer extorsión. Entre los indicios incautados en la operación realizada, hay un automóvil con orden de secuestro, escopetas, celulares, manuscritos, droga y una pistola. Por otro lado, las explosiones a causa de cilindros de gas en mal estado, al parecer, está de moda. Y es que un fuerte olor a gas propano alertó a una familia que al acercarse a su cocina pudieron confirmar que el cilindro tenía fuga. En un intento de controlar dicha fuga, el cilindro explotó, lo que provocó que Edwin David Reyes, de 20 años, y Jesús Tunches, de 44, resultaran heridos. El hecho tuvo lugar en la 12 avenida y 18 calles de la colonia San José la Rosa, zona 6 de Misco, desde donde fueron trasladados los pacientes hasta la emergencia del hospital Roosevelt. En las últimas semanas se han registrado una serie de explosiones producto de fugas de gas propano y cuerpos de socorro recomiendan a las personas que verifiquen el estado del cilindro a la hora de comprarlo y de detectar una fuga, alertar rápidamente a los cuerpos de socorro, ya que el intentar manipular el cilindro sin previa experiencia podría ser trágico. Seis de la mañana con diecinueve minutos y hablemos de incendios, pero de otro tipo. ¿Sabe usted que más de doscientos se registraron en el perímetro de la ciudad capital en los primeros días del mes de enero? Bueno, aquí las cifras. Los bomberos municipales reportan entre cinco y ocho incendios forestales diariamente. Maynor Ruano, portavoz de esa institución, reconoció que se ha tenido un incremento de esos casos si se compara con años anteriores. En lo que va del mes de enero, hemos extinguido alrededor de ocho incendios diarios forestales. Cabe mencionar que el calentamiento global se ve reflejado en estos momentos en los incendios forestales. Entre las recomendaciones básicas con la finalidad de prevenir incendios forestales, está la de informar desde que se observa un incendio y así evitar que éste se propague. No lanzar objetos de vidrio a ciertas áreas, ya que esto produce un efecto denominado lupa, con el calor y el sol. Esto inicia su punto de inición para poder iniciar el fuego. Así también hacemos un llamado a que haya una limpieza correspondiente de sus techos y lugares de hoja rasca para evitar que inicie un fuego. A la fecha no se reportan personas lesionadas ni fallecidas a consecuencia de la cantidad de incendios forestales que han afectado la ciudad capital desde principios de año. Ahora tenemos información de último minuto urgente. Esto viene desde Dolores Petén. Tenemos estas imágenes que nos envían bomberos municipales departamentales. Lamentablemente, una madre y su hija han muerto en el interior de una vivienda como consecuencia de un incendio. Ambas murieron prácticamente carbonizadas, según dan a conocer los socorristas. Se trata de Gladys Gilda Reyes, de 36 años de edad, y su pequeña Nali Levy Pérez, de un año con tres meses. Ellas se quedaron prácticamente atrapadas en el interior de la vivienda cuando se produjo el siniestro. A pesar de los esfuerzos de los bomberos municipales departamentales por tratar de rescatarlas con vida, ellas murieron calcinadas. Esta es información de último minuto desde la aldea Yashan, en Dolores Petén. 6 de la mañana con 22 minutos, el departamento de pronósticos del INSIBUME ha dado a conocer esta información que a partir de ayer domingo, un nuevo frente frío ingresaría al país. Las condiciones del clima se espera que durante esta semana se mantenga este frío extremo, así que por favor tomen sus precauciones. El máximo de viento sea principalmente el día lunes y martes, teniendo cercano a los 40 a 60 kilómetros por hora en la ciudad capital, pudiendo incluso rebasar estas velocidades en algunos sectores montañosos o con cañones. Es una velocidad de viento bastante fuerte. Recordemos de que este sistema de alta presión podría ser uno de los, el segundo más fuerte de la temporada. También en el área norte y caribe del país, el frente frío que acompaña a este sistema de alta presión, está favoreciendo ya a que desde horas de la mañana del día de hoy tengamos lluvias en el área norte, franja tabersal del norte y caribe del país. El sistema de alta presión estaría prolongándose la mayor parte de toda la semana. Esperando de que estas condiciones templadas se mantengan a principios de semana, principalmente con velocidades de viento aceleradas. Recordemos a la población mantenerse abrigados en horas de la noche y madrugada. Seguimos con más y a consecuencia de las bajas temperaturas, al menos 14 personas han perdido la vida por hipotermia en el departamento de Guatemala durante los últimos tres meses. Esto lo informaron diferentes cuerpos de socorro. El intenso frío que se ha dejado sentir en horas de la noche y madrugada durante la temporada de frentes fríos ha cobrado la vida de 14 personas en el departamento de Guatemala. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Municipales, el mes de diciembre fue el que reportó la mayoría de casos. En el mes de noviembre trasladamos a nueve personas. Todos fueron trasladados al albergue municipal que se encuentra ubicado en la 13 calle A, 5-20, zona 3, barrio El Gallito. En el mes de diciembre, que fue uno de los meses más fríos, se trasladaron a más de 35 personas. En el mes de enero son más de 25. Las personas fallecidas en el mes de noviembre es una, en el mes de diciembre son ocho y en el mes de enero van cinco. Si usted conoce el caso de alguna persona que no tenga en dónde pasar la noche, es recomendable llamar a los cuerpos de socorro, según lo indicado por el portavoz de los bomberos voluntarios. La hipotermia es una de las principales causas de muerte en lo que es la época fría, motivo por el cual Bomberos Voluntarios recomienda a todas las personas que cuando vean a alguien desamparado en la calle, que llamen inmediatamente al 122 de Bomberos Voluntarios, que nosotros gustosamente enviaremos una unidad para trasladar a estas personas a algún albergue que esté habilitado para que puedan pasar la noche y de esta manera evitar que ellos sufran algún descontrol en lo que es su salud. La recomendación de los socorristas incluye dar adecuado abrigo a niños y personas de la tercera edad para evitar enfermedades, ya que según el Insibume, los frentes fríos podrían continuar hasta el mes de marzo. Seis de la mañana con 25 minutos, por supuesto, hablando siempre del frío. Se espera que este frente frío sea uno de los más severos que afecte el país durante el año. Precisamente ante esto, la Conred tiene habilitado el albergue que funciona en San Marcos. Vea esto. Sede regional de Conred que funciona en el departamento de Quetzaltenango hace entrega a Gobernación Departamental de San Marcos recursos para quienes están albergados en la sede de bomberos voluntarios de la cabecera. Estos insumos servirán para contrarrestar la temperatura baja que impera en este departamento. ¿En qué consiste la entrega? Sin caparina, un kit de higiene personal, kit de cocina y raciones frías. Los días no lo podríamos determinar porque si hay mucha afluencia de personas en el albergue, se va a acabar más rápido. La intención de Conred es apoyar a Gobernación y Bomberos Voluntarios. Así, las personas que solicitan un lugar donde quedarse una noche tengan con qué recibirlas. Se indicó que se pretende con esta ayuda. Primero, equipar al albergue para recibir a damnificados o a personas que están sufriendo con estos fríos intensos que están dando. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Vamos a ir ahora con nuestra compañera Astrid Hernández. Ella se encuentra en un sector del Trébol específicamente ubicada en, bueno, a la altura de los Puentes Gemelos para hablarnos justamente de este tema del que hemos estado hablando ahora en Telediario al amanecer y son las condiciones del clima para esta semana que recién inicia. Como habíamos comentado, el Incibume, entre todos los frentes fríos que se habían anunciado y pronosticado, ya para estos últimos días de enero también otro frente frío ingresando al país que justamente ingresó desde ayer. Así que, Astrid, buenos días. Adelante con tu reporte. ¿Cómo está la situación del clima? Hola, Pablo. Muy buenos días. Pues te cuento que en este momento yo me encuentro acá en los Puentes Gemelos en el Trébol y pues es bastante frío. El aire que está circulando pues ha permitido que los guatemaltecos atiendan las recomendaciones de Incibume y también de los diferentes medios de comunicación y que usen su suéter, su gorro, sus guantes y que vayan bien abrigados al lugar de su destino. Recordemos que pues este frente frío fue anunciado por el Incibume y que se espera que ocurran más durante el próximo mes, que ya estamos a pocos días de iniciarlo y que posiblemente podrían ir disminuyendo en el mes de marzo. Por eso atienda las recomendaciones, abríguese bien. Esto para evitar enfermarse porque pues sí es bastante complicado. Acá pueden observar ustedes las imágenes de las ramas de estos árboles que están ubicados acá en el Trébol, en donde pues se mueven constantemente debido al viento que sopla fuerte en este sector. Y pues de esa cuenta nosotros acá ubicados ya desde hace algunos momentos pues hemos visto cómo los guatemaltecos sí se han abrigado. Les cuento que pues muchos han utilizado su gorro, sus guantes, su suéter o chumpa, esto para evitar enfermarse. Acá pueden observar ustedes en este momento una de las guatemaltecas que lleva una pequeña porque desde muy temprano los niños también están en la calle, en donde va bien abrigada. Y es que esta es la recomendación que hacen también los cuerpos de socorro, los diferentes hospitales del país. Porque según han reportado son los días viernes, sábado y domingo donde se incrementa la cantidad de niños que ingresan a los diferentes nosocomios por enfermedades respiratorias. Y pues recordemos que no es tan fácil recuperarse de una gripe o de una fuerte tos que a los niños pues mucho los ataca estas enfermedades respiratorias. Y esto también para los adultos mayores. Entonces vamos a tratar de escuchar la percepción de los guatemaltecos para que nos cuenten acerca de este frío. Buenos días señora. ¿Ha sentido un poco más de frío el día de hoy? Sí, un poquito. Usted atendió las recomendaciones. ¿Será que nos puede ver acá? Atendió las recomendaciones y viene ahí con su bufanda, con su chumpa. Esto es para evitar enfermarse. Ah, sí, así es. ¿Qué recomendación le daría usted a los guatemaltecos que nos están viendo en este momento para que si no han salido de su casa salgan bien abrigados? Ah, pues se les recomienda que se abriguen bien por el frío, va. Para que no les dé a uno las gripes. Más cuando ya se es mayor o es niño. Ajá, para los niños. ¿Cómo cuesta recuperarse de una gripe o una tos? Ah, cuesta bastante porque agarra muy fuerte la tos y los bronquios. Muchas gracias señora, muy amable. Bueno, pues son parte de la percepción que los guatemaltecos tienen y como bien ya lo decía a ustedes compañeros, es mejor abrigarse para evitar una enfermedad respiratoria, una bronconeumonía que pues afecta también el bolsillo de los guatemaltecos porque ya el desembolso para los medicamentos es mucho mayor a tener una simple gripe. Así que tome esas precauciones correspondientes. Pero Pablo, aprovechando que estamos nosotros en este momento acá en el trébol, te voy a hablar un poco acerca del tránsito vehicular en este sector. Y es que como ustedes pueden observar a través de estas imágenes que mi compañero Héctor García lleva, pues ya fue habilitado uno de los carriles reversibles en sentido a zona 13, zona 9, zona 10, ya que en este sector confluyen varias arterias del país. Acá fluyen los vehículos que vienen de la Calzada San Juan, de la Calzada Roosevelt y todos buscan incorporarse hacia la zona 13. Es por eso que en este sector pues sí es bastante complicado el tránsito vehicular, pero pues ya los agentes de la Policía Municipal de Tránsito han agilizado el tránsito con un carril reversible que es el que circula en sentido hacia la zona 13. Esto para evitar que los guatemaltecos se queden en las largas filas, pero es recomendable también que si usted se va a conducir por este sector, salga desde muy temprano. Esto para evitar esas filas que pues indudablemente ya el parque vehicular en Guatemala se ha incrementado muchísimo y esto pues dificulta bastante la libre circulación en las diferentes calles y avenidas del país. Acá ustedes están observando en este momento también las imágenes sobre el trébol, específicamente en sentido a la Calzada Aguilar Batres. Y acá pues es bastante fluido el tránsito vehicular, aún no hay congestionamiento. Dime, Pablo. Bueno, así podemos ver hace unos minutos cuando recién iniciabas el enlace, ahí sobre la avenida Bolívar no había prácticamente automóviles, ahora vemos que ya hay más en el trébol, pues sí la afluencia vehicular es bastante más grande y también resaltando un poco lo que decías, muy importante el mensaje para que todos los guatemaltecos se abriguen porque esta temporada de frío podría ser un imprevisto tener que gastar en medicina o en ir al hospital. Tú atendiste bien esas recomendaciones, tú estás vestida específicamente para la ocasión, abrigo, guantes, gorro, así sería, ¿verdad? Así es, Pablo. Y es que te cuento que la semana pasada pues yo también fui víctima de estas enfermedades respiratorias, pasé por una fuerte bronconeumonía y el precio, por eso te hablaba del precio, el precio de una recuperación es bastante comparado con que nos abriguemos bien, incluso a veces nuestras defensas están muy bajas, por eso también hay que hacerle caso a nuestra abuelita, a nuestra mamá, cuando nos dice que comamos frutas y verduras porque recordemos que ahí vienen todos los nutrientes también que nos van a permitir que nuestras defensas se incrementen y pues no con una gripe o con una tos nosotros caigamos en una bronconeumonía como fue la que me pasó a mí y por esa razón es que ahora pues sí estoy bien abrigada para evitar una recaída que es un poco más complicado y pues esa es mi recomendación, yo que lo he vivido y que creo que cada uno de nosotros también hemos pasado por una situación similar pues atendamos estas recomendaciones ya que pues el INSIBUME ya decía que desde el día de ayer se incrementaba el viento, el frío y sí lo hemos visto, lo hemos sentido los guatemaltecos que ya nos encontramos en la calle en los diferentes sectores desde las 4, algunos guatemaltecos que salen a las 3 de la mañana para poder llegar a su destino, ya sea a su trabajo o al lugar de su estudio, han sentido este frío que pues no ha sido en valde la recomendación que han ofrecido los cuerpos de socorro, el INSIBUME y también nosotros como medios de comunicación que nuestra responsabilidad es llevar ese mensaje a los guatemaltecos para que pues se eviten enfermar muchos guatemaltecos. Muchas gracias Astrid, ahí la tenemos entonces, es importante para las personas que están a punto de salir de la casa, que salgan bien abrigados, ya lo hemos dicho también, no solo son los niños ni los adultos mayores, somos todos los que nos tenemos que abrigar para no caer en alguna enfermedad respiratoria, es un lujo hoy en día enfermarse, un lujo que no nos podemos dar. Es importante entonces conocer todas estas condiciones, muchas gracias a nuestra compañera Astrid Hernández, también pudimos apreciar el tránsito en la altura del trébol, así que le vamos a continuar informando aquí en Telediario al amanecer. Muy buen día, qué gusto poder estar con ustedes en este inicio de semana y por supuesto recta final del mes de enero, y ya podríamos observarlo en nuestra cámara que esta le ha dado a usted en tiempo real, cómo se encuentran las complicaciones en el transitar vehicular, especialmente en esta arteria, el área del trébol, que convergen tanto el área de la calzada San Juan de la zona 7, como el área de Misco y de la zona 11. Desde las 5.30 de la mañana, nuestros agentes ya se encuentran habilitando el carril reversible, el cual puede hacer uso del mismo a la altura de la calzada Roosevelt y 12 avenidas de la zona 11, por supuesto respetando los vehículos que ya se encuentran en marcha, conjuntamente con la PMT de Misco, se trabaja para poderle dar afilidad y también más agilidad a los vehículos que se incorporan del área occidente del país. También es muy importante las recomendaciones que pueda revisar tanto las condiciones mecánicas y eléctricas de su vehículo para que no vaya a sufrir algún tipo de desperfecto. Aquí podíamos visualizar específicamente los vehículos que se incorporan hacia el área de la zona 7, totalmente despejado, pero cierta acumulación vehicular proveniente del área occidente para incorporarse a esta arteria principal del Boulevard Liberación. Nos vamos a seguir enfocando en otra de nuestras videocámaras para que pueda seguir apreciando la densa carga vehicular en el valle de la ciudad capital. Esta vez nos vamos al área de la calzada San Juan y 33 avenidas de la zona 7, en donde podemos visualizar las complicaciones. Esta vez es en dirección hacia el oriente, por lo cual se le recomienda como ruta alterna ya sea el área de la calzada Roosevelt o también incorporarse hacia la calzada Doroteo Guamuch. Es de mencionar que a la altura de la 33 avenida y 16 calle de la zona 7, esto en Villa Linda 2, el conductor de un vehículo pierde el control y se fue a empotear a un poste de la localidad. Es de mencionar que se está viendo dañado el servicio eléctrico de ese lugar y por ende también la activación de los semáforos, por lo cual nuestros agentes ya se encuentran regulando en ese sector a espera también que puedan ir a restaurar la energía eléctrica allá en esa área de la zona 7. Esta vez nos vamos a ubicar en el área del periférico a la altura de la calzada San Juan, en donde podíamos visualizar que las complicaciones esta vez hacia el área de la zona 12, por el contrario, en dirección hacia el área de la zona 1, la acumulación vehicular se mantiene en el área del puente incienso. También es de mencionar que si se conduce en motocicleta, recuerde que la misma está diseñada únicamente para dos personas, por lo cual debe utilizar siempre su casco protector. Continuamos siempre con más información de su interés, por ello los dejo con la cortina internacional. En Telediario del Amanecer le damos la bienvenida a la semana. Es lunes y usted puede marcar la diferencia, sonría, disfrútelo y vívalo al máximo. 6 de la mañana con 43 minutos desde Jutiapa. Buenos días, reciba de parte de todo el equipo de Telediario del Amanecer un abrazo televisivo. Seguimos con más. Ahora tenemos información de último minuto. El Ministerio Público y la Policía Nacional efectúan allanamientos. Se está capturando en este momento a exfuncionarios, entre ellos estaría el exdirector de la Policía que pidió Cerón. También se indica que por este caso se está notificando al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla también de su detención. Y otro funcionario que por el momento no se conoce el nombre serían las personas ya que estarían siendo capturadas y notificadas. Por el momento no se ha dado mayor información en el Ministerio Público el porqué de estas capturas y de qué están sindicados los exfuncionarios de gobierno. Nosotros en breve le tendremos más información relacionada a estos allanamientos. Bueno, sin duda uno de los temas más delicados, uno de los temas más polémicos y es que las menores de edad que son abusadas normalmente toman dos caminos. El primero es abortar y el segundo es quitarse la vida. Esto según algunas investigaciones. Bueno, yo en ese momento estaba abrumada por una serie de circunstancias de la vida. Tenía, sentía que estaba sola, que no había nadie con quien recurrir. tenía mucha desesperación y sabía que no iba a poder con todo lo que se me venía encima. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión en ese momento. de eso han pasado 22 años y son 22 años que yo he llevado esa cicatriz en mi corazón. es imposible para un ser humano decir que puede superar tal vez no superar porque superarlo sí y perdonar, pedir perdón al ser supremo sobre todo, ¿verdad? porque uno tiene sus creencias a ese ser que a uno le cegó la vida y luego a uno mismo. Y quizá la parte más difícil es perdonarse a uno mismo. Según diversas organizaciones sociales, muchas menores luego de ser abusadas sexualmente toman la mala decisión de abortar en condiciones inseguras. Abortan en condiciones inseguras y que abortan porque no ven otra opción o que abortan porque no saben, no llevaron un control prenatal y que terminan abortando en esas condiciones inseguras porque saben que realmente es penalizado y que no van a tener la respuesta. Entonces esos factores sociales, esos factores condicionantes de género hacen que la vulnerabilidad se presente más en las niñas. Entre más joven sea, mayor riesgo va a tener de no poder llevar con toda la salud mental y física un embarazo porque para ellos se requiere esa salud. Los estudios han determinado que el 90% de los casos de las menores que son abusadas son cometidos por los propios familiares. Es por ello que las menores buscan una decisión precipitada. El tema de que las niñas o las mujeres o las jóvenes en este caso cuando están embarazadas y es un embarazo no deseado, la alternativa más pronta que tienen es el tema del suicidio. A pesar que los abortos no están legalizados en el país, existen clínicas clandestinas que se dedican a quitarles la vida a los no natos cuando sus madres así lo solicitan. Y para muestra un botón vea usted lo que pasó en Retaluleu en donde una niña de 7 años a ella le arrebataron su inocencia por el hijo de un pastor veros. El famoso cuento de Caperucita Roja parece haberse hecho realidad en la aldea Santiago Agrícola en Champerico Retaluleu aunque en este caso real la historia tuvo un giro diferente. Una pequeña niña de tan solo 7 años fue llevada por su abuelo al hospital del departamento para que le practicaran exámenes y confirmar que había sido violada según ellos por el hijo de un pastor evangélico que ya ha cometido este delito por segunda vez. La situación en la que exponen a las menores ya sean menores señoritas o cuanta mujer caen en este delito de víctimas por parte de un delincuente ¿Alguna recomendación para evitar que se abstengan de estar andando solas? Vecinos del lugar dijeron que el sindicado del hecho tiene 17 años y que tomó a la menor por la fuerza cuando ella regresaba de ir a dejarle comida a la abuelita que estaba trabajando en el campo en la siembra de cultivos. Además se estableció que le ofreció 50 quetzales a cambio de estar con él y la amenazó de muerte. La menor recibirá ayuda psicológica. Pero la violencia sexual genera daños irreversibles en sus víctimas. Según expertos este debe abordarse de una forma integral dándole atención a toda la familia. Misión Internacional de Justicia IJM por sus siglas en inglés atendió durante 2016 en el área de Aftercare cuidado posterior a la víctima a 125 niños niñas y adolescentes. Nosotros los psicólogos hablamos de una restauración lo que hace especial en el departamento de Aftercare de Misión Internacional de Justicia es que la restauración no solo la focalizamos en la atención psicológica sino que hablamos de una restauración integral. Nosotros nos manejamos por estándares también tenemos cuidado hacia la víctima de violencia sexual infantil en cuanto a aspectos que quizás en otras instituciones o no se puede o no se toman en cuenta como lo que es vivienda protección salud educación solo el registro que maneja esta institución 53 niños niñas y adolescentes recibieron atención psicológica el resto fueron referidos a otras instituciones que les brindan atención psicológica necesaria. muchas de las familias que nosotros atendemos el único sostén o el ingreso económico lo obtienen de una sola persona que generalmente es la mamá y si el presunto agresor o el agresor sexual está dentro de la familia es el conviviente o la pareja de la madre o el padre biológico obviamente cuando hay una orden de captura ese aporte económico ya no lo sigue dando entonces muchas madres a veces no apoyan el proceso precisamente por ese temor de que vamos a hacer porque se nos va todo el aporte económico por esa razón el riesgo de sufrir de forma integral como resultado de un abuso sexual en niños les vuelve más vulnerables a otras formas de violencia que el 85% aproximadamente de los casos de violencia sexual suceden en casa en el hogar por lo tanto es como un secreto entonces nosotros necesitamos volver visible ese secreto e involucrar a la sociedad para que disminuya los casos de violencia sexual y aumenten las denuncias bueno en telediario al amanecer realizamos estos reportajes especiales para dar a conocer también esta problemática a Diana y además resaltar la importancia de la denuncia recordemos que la mayoría de estos casos se dan en el seno del hogar es algo de verdad lamentable y hoy en día es muy importante resaltar la denuncia el 85% de los casos ocurren con un familiar cercano es decir en casa por favor padres de familia hay que estar alerta de las señales o los indicios que los pequeños puedan dar ante este tipo de abusos y por favor si ellos hacen algún comentario creerles porque muchas veces denuncian a los padres y simplemente a los pequeños no se les cree si a veces también existe el miedo el temor justamente eso que no les vayan a creer o la vergüenza por favor esto hay que eliminarlo completamente y fijarse únicamente en la denuncia para prevenir que esto siga pasando en nuestro país 6 de la mañana con 53 minutos quédese con nosotros volvemos en breve esto es telediario al amanecer este es el clima para hoy en la ciudad de guatemala lunes 30 de enero mayormente nublado con una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 10 grados centígrados 6 con 53 enseguida regresamos en telediario al amanecer le damos la bienvenida a la semana es lunes y usted puede marcar la diferencia sonría disfrútelo y vívalo al máximo 6 de la mañana con 43 minutos desde Jutiapa buenos días reciba de parte de todo el equipo de telediario al amanecer un abrazo televisivo seguimos con más en el 2017 la información continúa por eso más que información contamos la historia vamos a ampliar la información de último minuto referente a la captura de ex funcionarios en este momento han sido capturado ya Walter René Vázquez Cerón ex director de la policía nacional civil la captura se ha efectuado en un departamento del país también ha sido capturado Alfredo Vinicio Pacheco consuegra ex segundo viceministro de gobernación también fue detenido esta vez en el kilómetro 13 de la ruta El Salvador en el interior de su residencia y es que según se da a conocer por parte del ministerio público ellos estarían implicados en 47 vehículos blindados que fueron rentados de forma anómala ya que se hizo como maquinaria y equipo y no como vehículos de seguridad ante esta situación es que se derogó 32 millones 700 mil 491 con 9 centavos es la cantidad que ellos habrían malversado según se ha dado a conocer por parte del ministerio público en breve tendremos más información con relación a estas capturas que se están efectuando en diferentes puntos vamos a cambiar por completo de tema y le presentamos la historia de la pequeña María René quien padece sordera bilateral este diagnóstico fue a raíz de complicaciones que tuvo su madre durante el embarazo ahora necesitan reunir 14 mil dólares para comprar un aparato y que la pequeña pueda escuchar conozca esta historia María René es una niña de tan solo 10 años quien tiene problemas auditivos en el habla y para caminar quien junto a sus padres viajó desde Izabal para compartirnos su historia la pequeña sufre varias enfermedades producto de complicaciones que la madre tuvo al nacer y a su corta edad se ha sometido a 5 operaciones de año y medio pues fue operada de sus dos piecitos porque traía desviación de los dos piecitos luego pues después de ese tiempo no nos habíamos dado cuenta que no nos escuchaba nada sino lo que tenía era sordera profunda después de las operaciones de los pies se le operó la cóclea de 3 años y medio lo que agobia a los padres de María René es la compra de un aparato que tiene el costo de un poco más de 14 mil dólares para que pueda escuchar ese aparato para nuestra hija es de un alto costo en dólares y que nosotros los ahorros que tenemos no nos alcanzan no damos alcance para comprarlo no lo podemos comprar prácticamente es un segundo aparato que necesita puesto que el primero ya está bastante deteriorado y necesita cambio en su totalidad sin ese aparato nuestra hija no podría hablar no podría oír no puede hablar no puede escuchar sin ese aparato nuestra hija ya no podría ir a la escuela me da tanto dolor con solo saber que ella cuando se levanta me pide que le ponga su aparato y pienso que si no lo llegara a tener que sería de ella que sería de ella porque es su vida es su vida para todo para su estudio por eso le pedimos a las personas de noble corazón que nos puedan ayudar si usted desea ayudar a María René puede realizar su donativo a la cuenta de Banrural número 4094 052 138 a nombre de Clementina Mantar o puede comunicarse con la familia de la pequeña a los teléfonos 4068 1920 3016 99 33 o 32 85 27 36 los padres de la pequeña apelan este día al corazón de los buenos guatemaltecos para que María René en la medida de lo posible pueda tener una vida normal con imágenes de Gabriel Hernández reportó Luisa Velásquez María René contaba que uno de sus grandes sueños y anhelos es poder seguir escuchando el cantar de los pájaros al amanecer así que si usted quiere ayudar a esta pequeña pues por favor puede comunicarse al 4068 1920 repetimos 4068 1920 para obtener más información del caso y hacer llegar la ayuda recuerde que su recompensa viene del cielo cambiando completamente de tema pues ya falta poquísimo para la 56 edición de la tradicional caravana del zorro me imagino que muchos ya están alistando cascos y su traje completo pero saben hay varias actividades que se han realizado y cientos de motoristas se dieron cita para disfrutar de una de ellas varios patrocinadores fueron quienes la realizaron veamos motoristas que participarán de la caravana del zorro el próximo fin de semana aprovecharon los festivales de servicio gratuito para motoristas los cuales fueron ofrecidos por patrocinadores en distintos puntos de la ciudad capital entrevistados coincidieron en la importancia de tener en buen estado las motos para evitar contratiempos durante la peregrinación de más de 400 kilómetros es importante porque así la moto no sufre desgasto y se va enterita no hay aquello de que se te va a caer en el camino y tengo un desperfecto porque ahí correrías el riesgo de perderte de la caravana o de que te lleven en grúa para allá y allá te hace más complicado verdad pues está bien porque por lo menos uno se ahorra en esos servicios que hay que hacer en la moto entonces si aprovecha uno a hacer ese cambio de aceite claro que sí que le den mantenimiento a su moto y que pues que tenga mucha precaución también para manejar verdad porque vemos muchos que somos imprudentes y no sabemos lo que ocasionamos más adelante la verdad que es una propuesta muy buena orientación para todos vial porque la verdad que tenemos familia y tenemos que pensar en eso de que debemos regresar a ellos reunidos todos los compañeros bikers y siempre un consejo utilicen casco y aprovechen esas oportunidades autoridades de Conred ofrecerán una conferencia de prensa el miércoles para dar a conocer las medidas de seguridad que serán implementadas por las diversas instituciones que participen de la 56 edición de la Caravana del Zorro que se realizará el próximo fin de semana con la participación de más de 45 mil motoristas 7 de la mañana con 6 minutos siempre hablando de este tema organizadores de la Caravana del Zorro instan a los motoristas participantes que adquieran la playera conmemorativa en la edición número 56 justamente de esta caravana además de adquirir esta playera pues ellos van a estar apoyando distintas obras benéficas y además estarán adquiriendo un seguro de vida Lucy Rodas esposa de Eddie Villa de León conocido como el Zorro indicó que al comprar la playera oficial de la 56 edición de la Caravana del Zorro los motoristas adquieren un seguro de vida el cual tendrá una vigencia de 48 horas El seguro cubre las 48 horas que dura la Caravana del Zorro es importante que lleven la playera si en caso una persona fallece en el viaje a Esquipulas de ida o vuelta que lleve portando su playera tiene una cobertura por 15 mil quetzales La entrevistada indicó que además del seguro de vida lo recaudado por la venta de las playeras será destinado para la compra de útiles inmobiliario los cuales serán entregados en distintas escuelas del interior del país Gracias a los patrocinios en conjunto se mandan a elaborar estas playeras y el fin es equipar escuelas llegar a los lugares más necesitados ya no solamente Esquipulas durante todo el año se hace se da ayuda a todas a las escuelas se ponen se analizan cuáles son las más necesitadas La Caravana del Zorro Patrimonio Cultural Intangible de la Nación es una peregrinación motorizada Esquipula Chiquimula que se realiza desde hace 56 años Bueno y ahora vamos a cambiar completamente de tema porque vamos a hablar sobre el río Motagua recordemos que este ha sido muy cuestionado por la suciedad que tiene y la contaminación por lo tanto las autoridades están acelerando el proceso antes de que llegue la época lluviosa para poder de alguna forma solucionar el problema pero Telediario le ha dado a conocer a usted información sobre este tema veamos que ocurre en este momento El 2 de septiembre de 2016 en nuestras emisiones le dimos a conocer la contaminación en el río Motagua en ese momento todo parecía que no solo era un problema social sino también con inconvenientes legales con autoridades de gobierno que llevarían a Omoa, Honduras a demandar al estado de Guatemala y tomar otras acciones sin embargo desde ese momento se ofreció hacer trabajos a corto mediano y largo plazo han pasado cuatro meses y consultamos a las autoridades del ministerio de ambiente sobre la situación actual del río Motagua En principio creo que tenemos que agradecerle a Alba Visión porque Alba Visión dio a conocer la problemática que teníamos en el río Motagua y le dio seguimiento desde que fuimos a verificar la problemática con el canciller que estuvimos también con la embajadora de Honduras en Guatemala y el viceministro de Honduras de ambiente que también estuvo con nosotros en el área Recuerdo en ese tiempo que pues Samuel nos acompañaste ahí a ver la problemática y después de eso pues ya se empezaron a tomar acciones Finalmente ya no hubo demanda a Guatemala Desde entonces tropas del ejército iniciaron el trabajo de campo para retirar las primeras toneladas de basura en la desembocadura Pusimos las biobardas que todo el país hoy se habla de las biobardas en principio una en el Quetzalito y ya tenemos 22 en todo el país y nos está ayudando pues la comunidad los cocodes las municipalidades después de esto también tenemos que trabajar en las plantas de tratamiento de aguas residuales y las plantas de tratamiento de desechos sólidos para controlar completamente el problema Según el viceministro con maquinaria y lanchas se está trasladando la basura al sector del Quetzalito y luego por el momento una empresa recicladora está absorbiendo estos gastos para reciclar la basura Esta semana el presidente de la república también visitó el lugar y ahora esperan poner una estrategia a largo plazo para eliminar este problema lo cual llevaría varios años Nos motivó a que siguiéramos trabajando de la misma manera pero que agilizáramos el paso porque en 4 o 5 meses viene el invierno de nuevo y esperamos que esa gran torrentada de desechos la podamos en principio detener un poco un poco con las biobardas que esa no es una solución de largo plazo es una solución inmediata que está sirviendo está ayudando pero esperemos que en el futuro los señores alcaldes nos ayuden con sus plantas de tratamiento como ya lo dije de desechos sólidos y de aguas residuales De la misma manera pero que agilizáramos el paso porque en 4 o 5 meses viene el invierno de nuevo y esperamos que esa gran torrentada de desechos la podamos en principio detener un poco con las biobardas que esa no es una solución de largo plazo es una solución inmediata que está sirviendo está ayudando pero esperemos que en el futuro los señores alcaldes nos ayuden con sus plantas de tratamiento como ya lo dije de desechos sólidos y de aguas residuales Gracias Diana 7 de la mañana 12 minutos vamos a continuar con la información y ahora hablamos de temas de salud es que el Ministerio de Salud ha anunciado la ampliación del trabajo de la Comisión Técnica de Evaluación de Salud para verificar los criterios de cumplimiento de convenios por inversión de las 43 organizaciones no gubernamentales que reciben apoyo de esta cartera No menos de 43 asociaciones fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro pero al cuidado de la salud integral de los ciudadanos de Guatemala Gracias Diana 7 de la mañana 12 minutos vamos a continuar con la información y ahora hablamos de temas de salud es que el Ministerio de Salud ha anunciado la ampliación del trabajo de la Comisión Técnica de Evaluación de Salud para verificar los criterios de cumplimiento de convenios por inversión de las 43 organizaciones no gubernamentales que reciben apoyo que reciben apoyo de esta cartera No menos de 43 asociaciones fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro pero al cuidado de la salud integral de los ciudadanos Gracias Diana 7 de la mañana 12 minutos vamos a continuar con la información y ahora hablamos de temas de salud es que el Ministerio de Salud ha anunciado la ampliación del trabajo de la Comisión Técnica de Evaluación de Salud para verificar los criterios de cumplimiento de convenios por inversión de las 43 organizaciones no gubernamentales que reciben apoyo de esta cartera No menos de 43 asociaciones fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro pero al cuidado de la salud integral de los ciudadanos guatemaltecos reciben transferencias del Ministerio de Salud En total el monto de los aportes asciende a 512 millones que estábamos viendo que es casi que el presupuesto de un hospital como el San Juan de Dios en años anteriores es por eso que nos estamos tomando muy en serio cómo se han manejado o cómo se manejarán esos recursos durante este año y se han establecido que muchos de los criterios de estos convenios también nos servirá para definir qué organizaciones deben o no deben continuar recibiendo aportes ¿Cuál es el objetivo de intensificar el trabajo de esta comisión y de algunos cambios realizados en ella? Acabamos de hacer algunos cambios de las personas que están a cargo de esta comisión y la idea es hacer una revisión de los criterios de cumplimiento de los convenios con las 43 ONGs que estarán recibiendo aportes durante el 2017 las organizaciones que más aportes reciben son el hospicio San José 12 millones de quetzales la asociación del santo hermano Pedro 20 millones la liga nacional contra el cáncer 21 millones una ERC 200 millones y la cirugía y la cirugía y la cirugía cardiovascular 55 millones pero al cuidado de la salud integral de los ciudadanos guatemaltecos 7 de la mañana con 14 minutos y el canciller de Colombia visitará Guatemala el próximo mes para analizar la agenda bilateral de relaciones exteriores de Colombia María Ángel Holguín visitará Guatemala el 5 y 6 de febrero para analizar la agenda bilateral y posteriormente viajará a México según informó una fuente local la cancillería guatemalteca indicó en un comunicado que esta visita fue acordada por Holguín y su homólogo de Guatemala Carlos Raúl Morales en otros temas se ha anunciado una nueva ruta aérea que estará en nuestro país sobre todo estará conectando los departamentos de Petén y de Quetzaltenango desde el próximo 4 de marzo se iniciarán las operaciones de una nueva ruta aérea interna en el país según información de la mesa Vive Xela y el INGUAT se trata de una ruta que conectará a Quetzaltenango y Petén a través de los aeropuertos Los Altos y Mundo Maya el costo de boleto ida y vuelta será de 220 dólares y adicionalmente se ofrecerán paquetes con servicios de alimentación hospedaje y traslados para disfrutar de algunos atractivos en el departamento de Petén el vuelo está diseñado para salir del aeropuerto Los Altos en Quetzaltenango hacia el aeropuerto Mundo Maya en Petén los sábados por la mañana y retornará los domingos por la tarde en cuanto a la frecuencia se informó que las operaciones iniciarán con un vuelo al mes pero se contempla aumentarla a largo plazo de acuerdo a la demanda 7 de la mañana con 16 minutos tenemos información y precisamente un nuevo frente frío ingresado al país pero para que nos amplíe más detalles de esto ya nuestra compañera Astrid Hernández se ha trasladado a Liz y Bume para brindarnos la información Astrid muy buen día que gusto saludarte muy abrigada ya con estas ráfagas de viento desde tempranas horas del día qué tal compañeros muy buenos días y es que ante el incremento de frío y viento que los guatemaltecos hemos sentido desde ayer pues ya nosotros nos encontramos acá en pronósticos del INCIBUM específicamente con el pronosticador César George para que nos dé ese reporte esas condiciones climáticas para las próximas horas buenos días bueno prácticamente tuvimos el paso de un frente frío el día domingo el sistema de alta presión nos continuará generando viento norte con velocidades entre los 50 y 60 kilómetros en lo que es la meseta central que incluye la ciudad capital y todavía para las próximas 24 horas esperamos algunas lloviznas o lluvias de carácter disperso en el departamento del PT en franja transversal del norte y caribe del país eso significa don César que el fin de semana el domingo precisamente hubo lloviznas también en algunos departamentos del país si definitivamente hemos tenido lluvias importantes en lo que es nuestra estación de Cobán Alta Verapaz y en Puerto Barrio donde más se han registrado lluvias esperaríamos que todavía ahorita en inicios de semana podamos tener alguna lluvia de carácter disperso en estas regiones usted hablaba que el domingo el ingreso de un frente frío pero este ya no está estará por cuánto tiempo más acá en nuestro país normalmente un frente frío se desplaza en 6, 8 horas lo que nos queda afectando es el sistema de alta presión que desplaza este frente frío por eso vamos a mantener viento norte moderado a fuerte todavía el día de hoy lunes y martes ya para el miércoles podría haber una reducción de este viento frío si definitivamente el viento ya a partir del miércoles empieza a disminuir y nuevamente entre jueves y viernes esperaríamos posibilidad de lluvias en el norte del país lluvias que son normales de esta época don César y pues por último esa recomendación a todos los guatemaltecos ya que pues a veces algunos nos las llevamos de valientes y no queremos usar suéter o chumpa pero la recomendación que ustedes como expertos brindan a todos los guatemaltecos para esta temporada específicamente bueno hay dos importantes dos recomendaciones muy importantes cubrirnos lo mejor posible en horas de la noche y madrugada especialmente a partir del día miércoles donde las temperaturas tienden a descender más y también para los agricultores del altiplano occidental que tengan posibilidad de realizar el riego nocturno para evitar daños en hortalizas es importante hacerlo ya que se espera que a partir del día miércoles en el altiplano occidental las temperaturas puedan descender de los cero grados centígrados bueno muchas gracias don César ya lo escuchó usted los vientos con 60 kilómetros por hora aproximadamente la velocidad así que tome usted las recomendaciones para poder evitar también enfermarse de alguna enfermedad respiratoria regreso con ustedes compañeros Astrid por lo que vemos tú también andas muy bien abrigada así que ya lo sabe proteja principalmente a los menores de edad y a las personas de la tercera edad nosotros continuamos ahora con más 7 de la mañana con 20 minutos por favor tome su tiempo y con una eucaristía solemne presidida por el arzobispo metropolitano de la iglesia Santa Cruz del Milagro Parroquia Vieja pues el próximo viernes de Dolores se consagra la imagen de Jesús Nazareno de las tres potencias y la Santísima Virgen María veamos junta directiva de la hermandad de la Parroquia Vieja en la zona 6 de la ciudad capital invitan al pueblo católico para que participen de las actividades de consagración de la imagen de Jesús Nazareno de las tres potencias y la Santísima Virgen María la cual se realizará el 7 de abril en una misa presidida por el arzobispo Oscar Julio de hecho el 7 que es viernes de Dolores de abril va a ser la consagración de ambas imágenes vamos a consagrar a la Santísima Virgen y a Jesús Nazareno de las tres potencias aquí en el templo nos va a acompañar Monseñor para este evento tan importante para la hermandad ¿verdad? y pues tenemos una semana de preparación en la que le vamos a llamar como un triduro preparatorio y posterior a esto pues ya el lunes santo saldrán ambas imágenes consagradas en el horario habitual del lunes santo el proceso de consagración de una imagen religiosa debe cumplir tres requisitos antigüedad devoción y fervor y consiste en ungir con aceite bendecido la cabeza pechos manos y pies además se colocan cruces de oro y plata en las extremidades tan solo en la ciudad capital son más de 15 imágenes religiosas que representan a Jesús y María las que han sido consagradas siendo la primera imagen la de Jesús de la Merced hace casi 300 años bueno y ante las diferentes actividades que se van a desarrollar en la iglesia de la parroquia de la Santa Cruz también se va a efectuar una procesión extraordinaria el 31 de marzo la hermandad de la parroquia realizará una procesión extraordinaria el quinto viernes de cuaresma luego de finalizado los trabajos de restauración y conservación de la venerada imagen de Jesús Nazareno de las tres potencias la cual se realizó en el Instituto de Antropología e Historia del Ministerio de Cultura y Deportes devotos cargadores desde primeras horas de la mañana hicieron cola para adquirir sus turnos y poder llevar en hombros las andas que portarán por calles y avenidas de las zonas 1 y 6 a Jesús de las tres potencias un hecho muy importante para los devotos de la imagen de aquí de la parroquia y que ya era esperado también por muchos de nosotros para poder conservar la imagen para muchos años venideros y un acontecimiento histórico en el barrio ya llevo aproximadamente unos 6 años de cargar a Jesús de las tres potencias y pues obviamente el hecho de que regrese o retorne de la restauración va a ser algo histórico para la iglesia católica y para el barrio de la zona 6 pues si para muchos de nosotros que somos devotos de él pues es una gran felicidad que lo hayan podido restaurar porque si estaba un poco dañada la imagen y es una bendición para futuras procesiones y para los cucuruchos futuros que aún no conocen mucho la procesión del lunes santo pues tendremos la imagen para muchos años más y posterior a esto pues ya el lunes santo saldrán ambas imágenes consagradas en el horario habitual del lunes santo la procesión de retorno saldrá de catedral metropolitana el próximo 31 de marzo a las 6 de la tarde e ingresará al templo al filo de la medianoche se estima que sea más de 2 mil devotos entre hombres y mujeres los que participen del cortejo procesional 7 de la mañana con 24 minutos y bueno pues como ahí vimos cientos de personas hacen filas largas filas durante mucho tiempo para poder adquirir sus turnos y bueno pues a quienes van a acompañar a esta imagen o este cortejo procesional en las principales calles y avenidas pues siempre le recordamos el respeto por supuesto mantener la cordialidad con las demás personas esta es una manera de evangelizar también así de que bueno vamos a continuar con más en Telediario gracias por continuar en sintonía de Telediario y por supuesto porque en esta segunda hora de noticias les seguimos informando con respecto a la situación del tránsito vehicular y es que es de mencionar que algunas situaciones ya se han dado en la vía pública específicamente en la ciudad capital lo que puede generar aún más complicaciones mientras podemos visualizar la cámara que se encuentra ubicada a la altura de la calle Martí esto en la quinta calle y quince quince avenida de la zona seis aquí podemos visualizar que en dirección hacia el Atlántico podemos visualizar que el cielo se encuentra un poco nublado por lo que esperamos pues de que las bajas temperaturas ya se hagan presente en las próximas horas por lo cual abríguese bien para no sufrir alguna enfermedad respiratoria también si se conduce sobre el área del columpio de vista hermosa en carril derecho un vehículo con desperfectos mecánicos el cual ya está siendo apoyado por uno de nuestros agentes para poderlo movilizar lo más pronto posible también en el viaducto el reloj de flores en carril izquierdo otro vehículo con desperfectos mecánicos el cual también ya está siendo apoyado para poderlo movilizar aquí podíamos visualizar que era lo que les informaba un poco más adelante donde está esa cámara es que se encuentra el vehículo con desperfectos mecánicos aquí podemos visualizar que lo que genera complicaciones a esta hora siendo las siete de la mañana con veinticinco minutos es la incorporación tanto al área de la zona cinco como de la zona diez por lo cual aquí como rutas alternas puede tomar directamente sobre el boulevard los próceres o bien desplazarse sobre la veinte calle haciendo énfasis sobre el cierre de la veintisiete avenida nos vamos esta vez al área del viaducto de reloj de flores aquí podemos visualizar los vehículos que se incorporan directamente sobre todo el boulevard liberación para incorporarse a esta arteria principal del área del obelisco que principalmente en horas de la mañana es que genera aún más complicaciones por las personas que se incorporan hacia sus actividades laborales en esta mañana de lunes y también pues se hace énfasis que en el área del kilómetro veintidós punto cinco de la ruta interamericana agentes de provial se encuentran apoyando a un camión que se encuentra en carril izquierdo esto buscando el área directamente del occidente del país vamos a visualizar en estos momentos otra de nuestras videocámaras para que pueda seguir apreciando también y por supuesto también dudas o comentarios puede comunicarse a través del 1551 esta vez nos vamos a enlazar al área de la calzada Roosevelt sobre la 33 avenida que divide tanto el área de la zona siete como de la zona once que genera aún más complicaciones directamente hacia el área de la zona once como les mencionaba anteriormente pues ya nuestro carril reversible se encuentra activo por lo cual si va a hacer uso e ingreso al mismo sobre la 12 avenida desde allá puede ir buscando si se incorpora sobre la 26 avenida siempre buscando su carril izquierdo y por supuesto respetando los vehículos que ya se encuentran en marcha siempre continuamos con más información de su interés no sin antes irnos a una pequeña pausa ya volvemos con más información de su interés siete de la mañana con treinta y dos minutos catorce grados centígrados por favor recuerde abrigarse bien especialmente a los niños y personas mayores le enviamos un abrazo televisivo en la hora del desayuno buen provecho y desde San Marcos saluditos a todos ustedes que nos sintonizan gracias por su preferencia ahora tenemos información de último minuto y es que ha sido capturada Stephanie Gabriela Monroy Maldés de 20 años de edad ella según información por parte de la Policía Nacional Civil se dedicaba a realizar extorsiones en el sector de la colonia El Paraíso según la investigación policial era la conviviente del Saiter un pandillero que se encuentra prófugo de la justicia al fugarse de la zona 18 por el momento se localizó en el interior de una bolsa que llevaba un arma hechiza tipo escopeta también llevaba dinero en efectivo y un teléfono satelital aparentemente con el que se comunicaba con el ahora fugado esta mujer ha sido consignada a los tribunales de justicia bueno y continuamos informando porque tres agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados al momento en que recibían dos mil quetzales esto para no consignar a un menor de edad que llevaba un arma de fuego llamaron a la familia y pidieron esta cantidad de dinero sin embargo no lograron su propósito ya que fueron capturados por sus propios compañeros mientras patrullaban las calles tres agentes de la Policía Nacional Civil interceptaron a un menor de 17 años que en una mochila transportaba una pistola ilegal los padres del menor al enterarse de lo ocurrido llegaron rápidamente al lugar de la detención donde los agentes le indicaron que a cambio de no consignar a su hijo les tendrían que pagar dos mil quetzales en un inicio los familiares excedieron lo que fue aprovechado por el menor y se retiró del lugar sin embargo los agentes no contaban con que la familia denunciaría la situación a la Inspectoría General quienes rápidamente montaron un operativo y sorprendieron a sus compañeros al momento que recibían el dinero exigido es el caso que el momento del operativo los agentes de policía intentan escapar de las unidades de Inspectoría General pero se da la persecución en el sector de la décima avenida y 12 calles de la zona 1 en ese lugar se captura a los agentes identificados como Gladys Santos Mejía Emerson Alexander Bermúdez González y Wilson Saúl Arevalo Ramírez ellos eran los tripulantes de la unidad del plan cuadrante de seguridad preventiva número 62 de la comisaría 11 y ya fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente finalmente los policías fueron consignados y el menor logró salirse con la suya huyendo del lugar sus padres lograron liberarlo de la captura sin embargo ahora la pregunta es con qué objetivo portaba la pistola quizá pretendía delinquir o integra alguna banda criminal el menor ya no se encontraba en el lugar de este operativo por lo cual no fue posible remitirlo al juzgado de menores en conflicto con la ley penal porque lo que normaba en ese momento por la flagrancia del delito portando el arma de fuego que es un revólver calibre 38 especial era remitirlo inmediatamente como la ley manda sin embargo los policías que han sido consignados lo habían dejado ir por lo cual no fue posible tener un procedimiento en contra del menor bueno y continuamos hablando de este tema porque los agentes de la seguridad nacional están nuevamente en el ojo del huracán están nuevamente en el ojo de la población al verse envueltos en la comisión de algún delito esta vez tres agentes más se suman a la lista de elementos corruptos de dicha institución al pedir dinero para dejar en libertad a un menor que portaba un arma de fuego y quien se sabe cuál era la intención en lo que va del año ya se han capturado al menos 10 elementos policiales vinculados a hechos delictivos de diversa índole lo cual por un lado deja mal vista la institución pero por otro también deja ver la intolerancia de tener en sus filas agentes corruptos ahí tenemos este tema que como lo hemos dicho ha acaparado la atención pública no sólo de los medios sino también de la población durante el fin de semana nosotros continuamos con más que no nos vemos en el próximo no sólo de los medios que nos vemos en el próximo 7 de la mañana con 37 minutos y los daños psicológicos causados por una violación sexual en la niñez son efectos irreparables. Además también necesitan tener cuidados integrales para quien lo sufra y para toda la familia. Esto lo recomiendan expertos en el tiempo. Misión Internacional de Justicia, IJM por sus siglas en inglés, atendió durante 2016 en el área de Aftercare, cuidado posterior a la víctima, a 125 niños, niñas y adolescentes. Nosotros los psicólogos hablamos de una restauración. Lo que hace especial el Departamento de Aftercare de Misión Internacional de Justicia es que la restauración no solo la focalizamos en la atención psicológica, sino que hablamos de una restauración integral. Nosotros nos manejamos por estándares, también tenemos cuidado hacia la víctima de violencia sexual infantil en cuanto a aspectos que quizás en otras instituciones o no se puede o no se toman en cuenta como lo que es vivienda, protección, salud, educación. Solo el registro que maneja esta institución, 53 niños, niñas y adolescentes recibieron atención psicológica. El resto fueron referidos a otras instituciones que les brindan atención psicológica necesaria. Muchas de las familias que nosotros atendemos, el único sostén o el ingreso económico lo obtienen de una sola persona, que generalmente es la mamá. Y si el presunto agresor o el agresor sexual está dentro de la familia, es el conviviente o la pareja de la madre o el padre biológico, obviamente cuando hay una orden de captura ese aporte económico ya no lo sigue dando. Entonces muchas madres a veces no apoyan el proceso precisamente por ese temor de que qué vamos a hacer, porque se nos va todo el aporte económico. Por esa razón, el riesgo de sufrir de forma integral como resultado de un abuso sexual en niños, les vuelve más vulnerables a otras formas de violencia. El 85% aproximadamente de los casos de violencia sexual suceden en casa, en el hogar. Por lo tanto es como un secreto. Entonces nosotros necesitamos volver visible ese secreto e involucrar a la sociedad para que disminuya los casos de violencia sexual y aumenten las denuncias. 7 de la mañana con 40 minutos y como ya lo mencionamos, un nuevo frente frío está afectando al territorio nacional. Este ingresó desde ayer domingo y se espera que las bajas temperaturas se estén afectando hasta el próximo miércoles. El máximo de viento sea principalmente el día lunes y martes, teniendo cercano a los 40 a 60 kilómetros por hora en la ciudad capital, pudiendo incluso rebasar estas velocidades en algunos sectores montañosos o con cañones. Es una velocidad de viento bastante fuerte. Recordemos de que este sistema de alta presión podría ser uno de los, el segundo más fuerte de la temporada. También en el área norte y caribe del país, el frente frío que acompaña a este sistema de alta presión está favoreciendo ya a que desde horas de la mañana del día de hoy tengamos lluvias en el área norte, franja tabesal del norte y caribe del país. El sistema de alta presión estaría prolongándose la mayor parte de toda la semana. Esperando de que estas condiciones templadas se mantengan a principios de semana, principalmente con velocidades de viento aceleradas, recordamos a la población mantenerse abrigados en horas de la noche y madrugada. Y es que ante la llegada de este frente frío, uno de los departamentos que más tiene incidencia es San Marcos. Por lo tanto, la Conred Local está dando ya insumos a los diferentes albergues, ante la eventualidad que puedan llegar más personas. Sede regional de Conred, que funciona en el departamento de Quetzaltenango, hace entrega a Gobernación Departamental de San Marcos, recursos para quienes están albergados en la sede de bomberos voluntarios de la cabecera. Estos insumos servirán para contrarrestar la temperatura baja que impera en este departamento. ¿En qué consiste la entrega? Incaparina, kit de higiene personal, kit de cocina y raciones frías. Los días no lo podríamos determinar porque si hay mucha afluencia de personas en el albergue, se va a acabar más rápido. La intención de Conred es apoyar a Gobernación y bomberos voluntarios. Así, las personas que solicitan un lugar donde quedarse una noche, tengan con qué recibirlas. Se indicó que se pretende con esta ayuda. Primero, equipar al albergue para recibir a damnificados o a personas que están sufriendo con estos fríos intensos que se están dando. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. La recomendación es abrigarse adecuadamente para evitar las enfermedades respiratorias que se han incrementado en los últimos días. Vamos a una breve pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Estaremos de vuelta. En Telediario, historias que son noticias. Para nosotros es un gusto informarles todos los días de 6 a 9 de la mañana. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares o lugar de trabajo. 7 con 47 desde Zona 21. Buenos días, Guatemala. Vamos a actualizar la información de último minuto. Ya les dimos a conocer sobre capturas de exfuncionarios de gobierno. Sin embargo, en este momento, nuestro compañero José Martínez se encuentra en una de las residencias allanadas y nos tiene el siguiente reporte. Adelante, José. Buenos días. Muy buenos días. Nos hemos trasladado al kilómetro 12.5 de la ruta al Salvador, específicamente en residenciales La Encantada. Ustedes pueden observar, en estos momentos se desarrolla un operativo por parte de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. En este lugar, en este momento, se está a la espera de la salida de la patrulla que lleva ya al ex viceministro de Gobernación, Manfredo Pacheco. Él fue capturado hoy mediante una orden girada en su contra por el delito de abuso de autoridad y que según se ha dado a conocer por parte de las autoridades, él pudo haber participado en la contratación anómala de 47 camionetas blindadas durante su administración. Recordemos, él era el viceministro del despacho administrativo durante la administración de Mauricio López Bonilla entre los años 2014 y 2015. Por este caso, también se lleva a cabo otro allanamiento. Este está siendo efectuado por agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público en residenciales Rivera del Río, en San Miguel Petapa. Allí se pretende capturar a Walter Vázquez Cerón. Él es exdirector de la Policía Nacional Civil durante esta administración de Mauricio López Bonilla. De acuerdo con la información que se ha recabado por parte del Ministerio Público, también se ha hecho efectiva una orden de notificación en contra de Mauricio López Bonilla, el ministro de Gobernación de ese entonces, quien estaba a cargo de este ministerio, la cartera del interior. Nosotros estamos ubicados acá, hay presencia de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 11. Hasta este momento no se ha permitido el ingreso de los medios de comunicación que estamos en este lugar, puesto que por órdenes de las autoridades de este residencial no se ha permitido este enlace. Sin embargo, se tiene conocimiento de que en estos momentos todavía está en desarrollo este operativo, que aún el exviceministro de Gobernación no ha salido de su vivienda. Sin embargo, ya se encuentran acá los fiscales del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil. En estos momentos ustedes pueden observar las patrullas que están llevando a cabo este operativo dirigidos por la Fiscalía contra la corrupción. Información que hemos podido recabar también gracias a Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, quien nos ha dado estos detalles. Entonces, son tres personas las que hasta el momento son implicadas en este caso. Hablamos de Manfredo Vinicio Pacheco, exviceministro de Gobernación, también el exministro Mauricio López Bonilla y el exdirector de la Policía Nacional Civil, Walter Vázquez Cerón. Nosotros estamos en este lugar pendientes para el momento en que se ha trasladado el exviceministro a la Torre de Tribunales para poder llevar a ustedes las imágenes de este operativo que está llevando a cabo esta mañana el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público. Esas son las imágenes de mi compañero camarógrafo Miguel Bala, acá en este residencial, al cual no se ha permitido el ingreso de la prensa. Sin embargo, sí, como ustedes pueden observar, las patrullas están en este lugar ya llevando a cabo este operativo. Con esta información, compañeros, yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Muy buenos días. Buenos días, José. Gracias por este reporte. Estaremos pendientes de más información con relación a la captura de exfuncionarios de gobierno. Ahora vamos a ir a un corte comercial y en breve tendremos más información actual. La mañana con 14 minutos hablando de otros temas. Solo en la ciudad capital todos los días se registran alrededor de 22 percances automovilísticos, 22 accidentes diarios entre automovilistas. Se dan sobre todo en horarios de tránsito pesado y también en los carriles reversibles. Ante esto, pues la municipalidad de tránsito y también las autoridades de la policía municipal justamente de tránsito han dado algunas recomendaciones para evitar sobre todo las tragedias. Según las autoridades encargadas de regular el tránsito, hay conductores que aún desconocen el uso adecuado de un carril reversible y al mismo tiempo de respetarlo cuando no necesita circular allí. Por ejemplo, en la calzada San Juan tenemos dos carriles que no se dan abasto a todo el tráfico que ingresa de lo que es la ciudad capital. Nos medimos en la necesidad de abrir otro carril en el carril contrario. Entonces nosotros conificamos y ponemos toda la señalización adecuada para poder implementar un carril en contra de la vía. Esto significa entonces que aquí hay una mayor responsabilidad para darle este uso adecuado. ¿Cuál es? Exacto. Bueno, a nosotros a los conductores les pedimos de que puedan que enciendan sus luces de emergencia cuando estén en el carril reversible y más que todo a los peatones. Les pedimos de favor que en las horas pico puedan visualizar en ambos sentidos cuando quieran cruzar la calle ya que el carril reversible está habilitado. Por supuesto que nosotros tenemos la señalización, pero la gente siempre tiene que estar atenta a poder circular cuando están implementados los carriles reversibles. Según el reporte de estadísticas de la Policía Municipal de Tránsito, en la mayoría de los casos son motocicletas las que provocan accidentes en estos carriles estratégicos. Lamentablemente a nosotros nos ha tocado mucho lo que es el tema de infraccionarlos a ellos ya que ellos no respetan ni su vida ni la vida de los demás. Nosotros les hacemos un llamado a los motoristas de que tomen conciencia de que el vehículo que ellos utilizan no es para que estén corriendo ni anden haciendo maniobras de mala manera. También hacen un llamado para que usen la pasarela porque se registran casos de peatones atropellados. Tenemos aproximadamente, semanalmente tenemos como unos peados, por lo menos en el área de Plaza Florida, en frente de Plaza Florida, donde tenemos nosotros varias pasarelas y nadie utiliza la pasarela. Hemos puesto agentes de tránsito a pedirle por favor a la gente que utilice la pasarela y lo que hacen es maltratar a la gente de tránsito diciéndole que es su vida y que no le importa a ellos arriesgar su vida por no usar la pasarela. Y cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, noticias lamentables definitivamente. Y es que nuevamente quedó en evidencia la poca o nada de tolerancia de algunos automovilistas que descargan su impaciencia en contra de los agentes de la PMT cuyo trabajo es agilizar la circulación. Vea usted el vehículo azul, el que está a la par. Ahí hay un lamentablemente percance bastante fuerte que queda en las redes sociales. Y es que sabe, vemos a una persona al volante que atropelló a un agente de la PMT de Misco causándole varias heridas que ameritaron su traslado a un centro asistencial. Tras este suceso, las redes sociales se incendiaron con todo tipo de comentarios, pero el que predominó fue el que se aplique todo el peso de la ley a ese piloto que por su impaciencia al volante casi le provoca la muerte al PMT que antes de su investidura como autoridad era un ciudadano nada más. Ahí están nuevamente estas imágenes que sin duda han causado impacto. Cuando este piloto arrastró a la gente de PMT, pues las imágenes son evidentes y ahora estaremos también por supuesto pendientes de qué es lo que pasará. Ahí está, ahí usted se cuenta, no era una persona, son varias personas las que también se alteran ante esta situación y lamentablemente es una de las cosas que más se está dando. Ahí nuevamente las imágenes que lamentablemente le pasa encima, completamente. Ahí está, imágenes que tenemos que trasladar para que usted esté informado. Bueno, ver para creer y justamente ver para creer también en la misma comparación de este caso. Estos marivistas iban con la ilusión de ganarse unos centavos, los engañaron con que iban a ir a amenizar una boda. Sin embargo, todo esto era parte de una trampa y fueron asaltados. Los integrantes del grupo musical La Marimba Orquesta La Única Sensación de San Marcos habían sido contratados para amenizar un evento en un municipio de Retaluleu, así que prepararon todo su equipo y salieron rumbo a ese departamento, pero se llevaron una desagradable sorpresa. Al llegar, delincuentes los amenazaron con armas de fuego y los ataron de pies y manos. Al final de cuentas se convirtió en un asalto para nosotros, ¿verdad? Y como que esto ya lo tenían planeado y a la hora de estar ahí en el salón donde iba a hacer el evento, pues nos sirvieron una agüita y después de habernos sirvido la agüita, cuando miren, no nos dieron más tiempo, entraron personas armadas y nos dijeron que nos tirábamos al piso. No nos dijeron que era un asalto, no nos dijeron, por favor, tíranos al piso. Y después de eso nos dejaron atados de pies para atrás, miren, amarrados con alambre de amarre, los pies y manos. Y por la boca nos pusieron cinta, queda gris para sellador de cajas, que ya no podíamos hacer nada, pero miren, después de que ya teníamos eso, a mí me sacaron las llaves del camión y mi billetera con dinero de la bolsa. En este caso, la vida fue justa con los artistas. Las fuerzas de seguridad recuperaron el camión y los instrumentos. Además, hubo cinco capturados que están vinculados con este hecho. Según informaron las autoridades, otros tres escaparon entre unos matorrales. Los criminales les tendieron una trampa a los artistas, ya que los contrataron indicándoles que amenizarían una boda en la referida aldea. Les realizaron el pago de mil quetzales para poder cerrar el trato sin imaginarse la sorpresa que les tenían. Bueno, por fortuna, tuvo un desenlace feliz porque las autoridades de seguridad lograron ocupar y capturar a estos presuntos asaltantes y rescatar el equipo robado. Pero bien, 8 de la mañana con 20 minutos. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Esto es Telediario, al amanecer. 8 de la mañana con 25 minutos. Mire, Manfredo Pacheco, exviceministro de Gobernación, fue capturado esta mañana por caso de corrupción. De igual forma, también fue detenido Walter Vázquez, exministro, director general de la Policía Nacional Civil, por corrupción en arrendamiento de vehículos blindados. Así que estos dos personajes fueron capturados y estarán siendo llevados a la torre de tribunales. Precisamente a ese punto se ha trasladado nuestra compañera Astrid Hernández para ampliarnos la información. Repetimos, esto es lo que trasciende las primeras horas de la mañana. Manfredo Pacheco, exviceministro de Gobernación, capturado esta mañana por caso de corrupción. Y Walter Vázquez, exviceministro y director general de la Policía Nacional Civil, también capturado por corrupción en arrendamiento de vehículos blindados. En este nuevo caso, pues también se estaría involucrando al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien, como usted recuerda, guarda prisión preventiva. Así que vamos en unos instantes a enlazarnos ya con nuestro compañero José Martínez y Astrid Hernández. Pero antes vamos a hacer contacto con Astrid Hernández, que se encuentra ya en la torre de tribunales. Corregimos, nos vamos directamente con José Martínez. Así que, José Martínez, adelante con el reporte. Te escuchamos. Bueno, ya José Martínez, el periodista que está asignado para investigar esta información sobre la detención de estas dos personas involucradas con Mauricio López Bonilla. Adelante, José, te escuchamos. Muy buenos días, buenos días a la amable teleaudiencia de Telediario a esta hora de la mañana. Muchas gracias por su sintonía. En efecto, nos hemos trasladado al kilómetro 12.5 de la ruta de El Salvador. Estamos específicamente en residenciales La Encantada, en donde en estos momentos fiscales del Ministerio Público, de la Fiscalía contra la Corrupción y también elementos de la Policía Nacional Civil están llevando a cabo un allanamiento, una orden de captura. Es una orden de captura en contra de Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra. Él es ex viceministro administrativo de la Comunicación. De acuerdo con el Ministerio Público y la información que se ha recabado en este lugar, a él se les indica del delito de abuso de autoridad. Esto porque en el tiempo que él fue juegues como viceministro, se autorizó el contrato que según el Ministerio Público es anómalo de 47 vehículos blindados por un monto de más de 32 millones de quetzales. De acuerdo con el Ministerio Público, ellos cayeron en delito al momento de realizar este contrato por medio de un acuerdo gubernativo y no como lo establece la Ley de Compras y Contrataciones del Estado por medio de un proceso de licitación. En este punto se encuentra la vivienda del ex viceministro Manfredo Pacheco. Ya también se ha hecho efectiva la orden de captura contra Walter René Vázquez Cerón. Él es exdirector de la Policía Nacional Civil y también se estará notificando de un nuevo delito, del delito de abuso de autoridad en contra del ministro de Gobernación, Mauricio López Monilla. Se ha dado a conocer también que podría estar implicado en este caso Anthony Giovanni Pibral, exdirector del sistema pretenciario, quien ahora funge como juez de paz. Contra él se estaría solicitando una solicitud de antejuicio, valga la redundancia, en contra de este funcionario para poder abrir proceso legal en su contra. En estos momentos hemos podido corroborar en este lugar que se encuentran patrullas de la Policía Nacional Civil, de la Comisaría 11 y también de las Fuerzas Especiales. En total son un aproximado de 15 elementos de la Policía Nacional Civil los que se encuentran acá dando apoyo a los fiscales del Ministerio Público, quienes se encuentran realizando esta diligencia. También se nos ha hecho de conocimiento que ya en estos momentos se está levantando el acta de rigor previo a ser trasladado el ex viceministro hacia la Torre de Tribunales, en donde tendrá que escuchar los motivos de su detención. También se dio a conocer que las patrullas están en este lugar desde las 4 de la mañana. Ustedes pueden observar en pantalla, ya están entrando en este momento otra de las patrullas de la División de Fuerzas Especiales Policiales de la PNC y también una patrulla de la Comisaría 11. Está acá en las afueras. La orden fue no dejar salir vehículos sin previa autorización del Ministerio Público en este lugar. Los vecinos se han mostrado un tanto sorprendidos al ver el movimiento policial y también a los medios de comunicación. En este lugar no es habitual que en este lugar se lleven a cabo este tipo de operativos. También estamos a la orilla de la carretera de la Ruta de El Salvador. Podemos ver un tránsito despejado en dirección a la Ruta de El Salvador, pero un tránsito algo complicado en dirección del sentido a la ciudad capital. Ustedes pueden observar en estos momentos las imágenes de mi compañero camarógrafo Miguel Bala, en donde ustedes pueden observar el tráfico, cómo está en este lugar. Ya nosotros estamos acá a la espera de que salga este operativo, que termine esta diligencia del Ministerio Público para que de inicio el traslado de Vinicio Pacheco hacia la Torre de Tribunales. Allá un equipo de nosotros está ubicado ya también para esperar el momento de la llegada de estos exfuncionarios y que sin duda alguna será un proceso como los últimos que se han dado en relación a casos de corrupción. Bien, compañeros, esto es lo que tengo de momento. Yo continúo con ustedes en los estudios centrales. Muy buenos días. Gracias, José Martínez, por la información, pero rápidamente nos enlazamos de forma simultánea con Astrid Hernández, que justamente ya lo referíamos, se encuentra en la Torre de Tribunales para darle seguimiento a este caso. Astrid, ¿cuáles son las novedades en el punto donde tú estás? Adelante, te escuchamos. Compañeros, y es que ante las capturas que se han registrado esta mañana por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, la Fiscalía contra la Corrupción, esto por dos allanamientos que se efectuaron para capturar a dos exfuncionarios del Ministerio de Gobernación. Ya los diferentes medios de comunicación se han hecho presentes a la Torre de Tribunales y es que hasta este lugar serán traídos por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil junto al fiscal del Ministerio Público para ser escuchados en una audiencia para darles a conocer el motivo de su detención. Pero recordemos que los capturados son Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, ex segundo viceministro del Ministerio de Gobernación y Walter René Vázquez Herón, exdirector general de la Policía Nacional Civil. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estas dos personas estarían involucradas en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos por un monto total de 32 millones de quetzales. En este caso también estaría involucrado el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien según ha informado el Ministerio Público, deberá ser citado para que se presente hasta el juzgado correspondiente y pueda declarar lo que sabe con respecto a este caso. Según esta investigación, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación de ofertas de cinco contratos administrativos de arrendamiento en donde 47 vehículos blindados eran utilizados para el uso de funcionarios en las diversas dependencias de la cartera del interior. Sin embargo, los montos millonarios por los cuales se arrendaban estos vehículos son los que están siendo sujetos de investigación. Esto según la información que ya la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público ha brindado. Es por eso que estas dos personas fueron capturadas ya en horas de la mañana en diferentes sectores del país, pero los agentes de la Policía Nacional Civil deberán trasladarlos hasta Torre de Tribunales en donde serán escuchados y se les darán a conocer los motivos por los cuales fueron detenidos el día de hoy para poder iniciarse un proceso legal. Nosotros, pues esto es el reporte que tenemos al momento, más adelante efectuaremos un nuevo enlace para llevarle ya a usted la información de cuando ellos vengan hasta Torre de Tribunales y puedan ingresar hasta este centro de justicia. Así es, ya nuestros compañeros José Martínez y Astrid Hernández nos han brindado más información sobre estos dos allanamientos que, como ya lo decían ellos, se realizaron desde primeras horas del día y se logró la captura del exviceministro del Ministerio de Gobernación y exdirector de la Policía Nacional Civil, capturados, involucrados y sindicados en caso de corrupción que también ligan con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. A las 8 de la mañana con 34 minutos estaremos siguiendo de cerca esta información. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Esto es Telediario, al amanecer. Bueno, faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Mucha atención, información de último momento. Vamos a viajar nuevamente hasta la Torre de Tribunales con estos casos de corrupción que desde hoy en la mañana se han estado prácticamente destapando. Nuestra compañera Astrid Hernández se encuentra en el lugar. Así que, Astrid, buenos días. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo en este momento en Torre de Tribunales. Gracias, Pablo. Como tú bien lo mencionaste, estas capturas ya han traído a las personas hasta la Torre de Tribunales en donde podrían ser escuchadas en su primera declaración o solamente darles a conocer el motivo de su detención. De esa cuenta, nosotros hemos estado en esta cobertura y ya ha sido ingresado hasta la Torre de Tribunales el exdirector general de la Policía Nacional Civil, Walter René Vázquez Cerón. Recordemos que de acuerdo a la Fiscalía contra la Corrupción, ellos han sido capturados junto a Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, ex segundo viceministro de Gobernación. Esto por una investigación que se está efectuando en el Ministerio de Gobernación en donde se determinó que de forma anómala fueron firmados cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos. Esto por un monto total de 32 millones de quetzales. Y en este caso, pues también estaría implicado el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, por lo que según la Fiscalía sería citado hasta la cárcel en donde él guarda prisión para que sea notificado y pueda venir también a rendir la primera declaración hasta el juzgado correspondiente. Pero, como ustedes ya han observado a través de estas imágenes, pues en este momento ha sido ingresado a la Torre de Tribunales el exdirector de la Policía Nacional Civil, Walter René Vázquez Cerón, aunque se le intentó consultar acerca del porqué de estos señalamientos, él pues se negó a hablar y dijo que hasta que estuviera con su abogado él ofrecería declaraciones. Es por esa razón que se intentó, pero no se lograron obtener las declaraciones por parte del exdirector de la Policía Nacional Civil, quien fue capturado el día de hoy y traído hasta Torre de Tribunales. Será el juzgado correspondiente quien nos escuche junto al exdirector también de la Policía Nacional Civil para poder darles a conocer estos motivos de su detención, ya que se señala por parte de la Fiscalía que los delitos podrían ser la asociación ilícita y también algunos otros que posteriormente ya la Fiscalía contra la Corrupción daría más detalles acerca de estas capturas que el día de hoy suman estas dos más la notificación al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Esto es lo que ha acontecido hasta el momento acá en Torre de Tribunales, pero aún está pendiente de que pueda llegar hasta acá el exviceministro de Gobernación o también Manfredo Vinicio Pacheco, consuegra, exsegundo viceministro de Gobernación, quien es el pendiente aún de que pueda venir hasta este lugar. Ya fue capturado en su lugar de domicilio, sin embargo, ya los agentes de la Policía Nacional Civil vienen en camino hasta Torre de Tribunales para que los dos puedan estar presentes en esta audiencia de primera declaración o conocimiento de los motivos de su detención. Regreso contigo, Pablo. Gracias, Astrid, desde Torre de Tribunales. Importante información de último minuto. Usted esté pendiente a las emisiones también de Telediario porque estaremos ampliando lo que sucede con este nuevo caso de corrupción. Nuestra compañera Astrid Hernández llevándonos dos detalles de lo que sucede con estas capturas y las personas que justamente están llegando en este momento a Torre de Tribunales. Vamos a invitarlos a una nueva pausa y enseguida vamos a regresar con más de Telediario al amanecer. No se vaya, ya regresamos. 8 de la mañana con 57 minutos de información al cierre. Y es que justamente en las primeras horas de hoy pues resaltó la información sobre la captura de Manfredo Pacheco, ex viceministro de Gobernación que fue capturado, señalado, sindicado por un caso de corrupción. De igual forma, en un allanamiento que se realizaba de forma simultánea se capturó a Walter Vásquez, ex viceministro y director general de la Policía Nacional Civil por corrupción en arrendamientos de vehículos blindados. En este nuevo caso, pues estaría involucrado el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien guarda prisión por varios casos. Así es como trasciende entonces la captura del exdirector de la Policía Nacional Civil, Walter Vásquez, y el ex viceministro de Gobernación, Manfredo Pacheco. Así que estaremos siguiendo de cerca esta información. Estas personas ya están siendo trasladadas a la Torre de Tribunales para escuchar los señalamientos que se le hacen así de forma oficial. Así es, Diana. Hemos tenido enlaces en directo justamente desde los allanamientos y también dándole seguimiento a esta información que ha trascendido obviamente en nuestro país desde Torre de Tribunales con nuestro equipo de reporteros. Diana, es importante estar atentos de las redes sociales. Nosotros prácticamente estamos ya culminando esta emisión, estar atentos de nuestras, bueno, en Twitter y Facebook, nuestras distintas plataformas, en Telediario, y también a la emisión de Mediodía para estar actualizados de lo que está sucediendo con este nuevo caso que se destapó, el nuevo caso de corrupción. Invitados entonces a conectarse con las redes sociales, arroba Telediario GT, es nuestro perfil en Twitter. En Facebook estamos de la misma forma, Telediario GT, y ahí puede usted compartir información y seguir de cerca este caso que acapara la atención desde las primeras horas de hoy. Así es, bueno, pues a cada uno de ustedes mil gracias por habernos acompañado en esta emisión. Recuerda, esos son momentos, información de último momento donde el exviceministro del Ministerio de Gobernación y el exdirector de la PNC son capturados, sindicados en caso de corrupción. Toda la información usted puede verla, por supuesto, en diferentes enlaces y en la emisión del mediodía y emisión de Sete de la Noche. Mil gracias a cada uno de ustedes, nuestras redes sociales a disposición. Compañeros, ha sido un gusto poder acompañarles en este inicio de semana. Igualmente, Ingrid, un abrazo de parte de todo el equipo técnico de producción de Telediario. Al amanecer nos despedimos con esta importante información lo que está sucediendo en esta mañana en nuestro país. Estas capturas, Diana, que nos tienen, pues, a todo mundo con la mina puesta en torre de tribunales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que a las 12 en punto les esperan Karen Mancilla y Luis Garistú para ampliar esta y otras noticias. Así, llegamos al final. Va a ser un excelente día. Nos vemos pronto. Hasta luego.